La Usulpadora Despacio te iré amando más Y te cuidaré en el bien y el mal El cielo te daré, tu abrigo yo seré A ti me entregaré La Usulpadora Esperando por tu amor La Usulpadora Me haces daño corazón Descúbreme, recuérdame La Usulpadora La Usulpadora La Usulpadora La Usulpadora